Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega Hoy estamos en un nuevo episodio de Cuphead Y vamos a salir a por el fuñetero Teandro Acabamos de matar al ratón, horrible Puto ratón eh, me cago en dios Costo bastante mas de lo que parecia Y vamos a ver, Dramatic Fanatic Mola el nombre Si, esta guapo Yo digo todos los nombres, por eso lo que hasta en inglés Algunos pasan desprecibidos Que le pasa? Es mal Pava chaval Con abanicos Super pro eh Queda en el puto suelo loco Queda clavada en el suelo Este tiene poderes El cargado No, el triple El triple reviente Voy a cambiar el disparo para el tocho Yo creo que el triple es el mejor aquí De hecho voy a coger el tocho y el teredirigido Vamos a ello Aquí el triple, el teredirigido y el triple es el mejor Justo que no tengo A menos por ahora Otra vez Dani El más útil por lo visto El cura tiene una cara de De mojonao chaval Mi mano, no te da margen eso eh Aquí es mucho dash Muchísimo dash Esta fase sin el dash Ah vale, pensé que me iba Pensé que me iba Nada Hace eso Solo por ti eh Si si por lo visto Justo caigo el dash Tío Tío Solo va por ahí Pero muy literal eh Eh, hola Segunda fase Tío Ahora no me acordaba que tenía el gemo Y después dije que lo iba a cambiar Mierda Pasto Tira mi miror es un niño por el puto... Pues no puedo, no puedo Tira un puto niño por la puto ventana Ostia es larga eh Es larga de la hostia chaval Es larga de la hostia chaval Mira, este jefe... Ya, creo que lo vives de un lado Adiós chavales Pero se lo va a pasar Morja solo No toco No toco Valvo Siempre Mor, cuando desaparece A ver, la primera fase es mucho de gases Todo el rato Every time Everywhere Muévete Muévete Mierda Me moví y volví para el sitio de más Muévete Por rato Lo malo es que el triplet cargaba lentísimo En la final Joder, gracias, gracias Julia Julieta ¿Qué es eso? Bueno, aquí locurote Aquí locurote Tengo que llamar al genio El señor S hace algo Y me va para la izquierda el puto genio No, cambio de super sin moridos Creo que hay alguna forma de dirigirlo Donde apuntes El primer, claro O el primer movimiento que hagas en tu lado va hacia la izquierda Buah, ni de coño La voy a cambiar de super, no me convence para esta fase Estas más los dos Sí, esta fase es totalmente de DAS Está muy pendiente Muy pendiente del triángulo Espera, espera Quiero cambiar Es que quería llegar a esa fase Cuidado, Julia donde vienes Donde vienes Julia Ahí viene Julia Mierda, mierda Mierda, mierda Le diste Sí, le diste, pero... Hostia, te voy llename ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Locura! ¡Jolia! Reventó a Raiti Hostia Es buena Esa genitubo Mira, tres cadáveres A ver, es caótica la tipo Está despechada 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 porque no se casó ¿Qué pasó? Me hizo el TASPAL lo que no era, tío Porque yo quería venir para estar ¿Qué es eso? Que les hemos estado apuntando ¿Dónde caso? Déjame, hijo del abanico Gracias por el no parry Hijo de parry Hijo de parry Hijo de perry Hijo de perry Julia, ¿a dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Estás estando en el medio? Creo que siempre viene cosas de la onda Mira, paño aplaudiendo ahí Siempre viene cosas de la onda No puedo creer que esta masa Que la estén viendo personas indivirtiéndose Es muy macabro este juego Sí, creo que es Es muy macabro Y me lo esquiva, hija de puta Vámonos a mi cristiano Sí, pero no sé si os voy a quitar menos El puto abanico en el suelo, chaval Lo siento, pero yo tengo que cambiar a los disparos bumerang o otra cosa Ostia, biberón del niño El niñito de los cojones Yo estoy en contra de la violencia El maltrato infantil El maltrato infantil ¿Pero ese niño le metió una hostia? El puto, lo olvides de ahí arriba Porque me cajo a la hostia ¿Qué haces tirando biberones? ¿A ti te parece normal? Hay muchos, además es un ejército Vale, sí, te parece Bien Es más que nada para ver cómo es Sí, sí Igual lo bajo Dios, chaval Ah, vale Ahí está ¿What? Rayos y te dan Te mueres Exacto No me parece tan... Por ahora no me parece muy complicado No ¿Por qué no hice dash? Pero yo voy a hacer dash en verdad Joder, gracias Triángulo Es que es lo que tiene el disparo cargado Que distraes del dash mucho Mira, ya me canso No, Daniel Increíble Te da el abanico No, esta fue nefasta Fue como cagarla en 5 segundos Hay una cagada en el pecho ahí Vale, se pira ya ahora creo Chica, chica Hasta luego Siguiente The next one Fíjate, es como subida, las etapas de subida Primero está en la boda Luego se casan, tienen hijos Luego se vuelve un ángel y tira rayos Joder, como va la... la rapa de la vida Yo quiero llegar a ese momento El de lanzar rayos Puto biberón Mimba, mimba Ese no es el ataque de... De Ryu De la de Defender O uno Uno que hace el ataque de Girator Este está muy cargando bien ¿Y esto qué? La luna... Sí, sí, le puedes dar Mira, ese es Parry Y esa ola, loco Eh Parry es la asada Que locura El tsunami Es buena la ola Estás tan guapo Estoy jefe, eh, tío Uah, me morí muy arriba Me morí muy arriba Qué cagada Qué cagada que acabo de cargarlo A ver Vale Muevene Otro manico En vez de que dos vidas Eh, eh Ah 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 Pero es un bug ¿Un bug criminal? No Sí, sí que es un bug No, porque le hiciste parry al corazón y subiste Tú puedes quedar encima de ángel Ah, estoy vivo Comprobalo Me rompió el bug, eh Me rompió el bug, eh Me rompió el bug, eh Tengo algunas un poco Yo creo que sí que puede subir Pues yo vi que estaba en el aire ¡Bumba! ¿Soy yo? Sí No, mal Venga, ya Ah, bueno Vale Chavala, revienta Ni madre te digo, eh Un chot, chaval Cuidado Loco Loco Soy yo Es que me encontré un abanico que no miraba siquiera Es que no se mira, tío No se mira Mi madre me hizo un lío a la pizza ahí contigo Un lío a la pizza Me hizo un lío a la pizza Es buena expresión En verdad no está mal dicho que eso, pero Ya Dura un poco esta fase Aquí en las tripas Ahora la nube O sea, la nube no La luna Parry Mira el... Ah, creo que la estrella es para esquivar la bola O sea, la ola A ver Joder Siempre un rayo aéreo, tío Siempre un rayito aéreo, tío Es que me cago en la puta Y nada No, revíreme Hostia, ni va Que lapsus Es que, claro Como el genio también es un... Un tío con un corazón Mira que la pumba Que la carita No, por favor En el aire Es que siempre... Es que siempre me hacen una jodienda que flipas, tío Daí siempre, tío Siempre me hacen una jodienda, tío Siempre te salgo Siempre te salgo Ah, que hay un puto paraguas jodiendo toda la fase Sí, caen rosas, cuidado Pues mira, aquí el del dirigido punde Como esa rosa Pues esta es el que no te ibas a ver Está bien No está así todavía Sí Pues parece sencilla la fase Ya está, ya lo tienes Ya está, ya lo tienes ¡Uy! ¡Uy! ¡Señora! ¿Pero usted morirse? ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder! Como de costumbre ¡Me muero! Concentración, chaval ¡Qué buena! Fue una de la gota Fue buenísima, eh La verdad es que la última fase Era bastante más sencilla Sí, la última fase Yo creo que era la más fácil La de los rayos Pero, te digo yo que de dos La última fase Sí, porque te ibas a liar No hicimos los parres ¿Cómo no? ¡Se hace muchísimos! ¡Ve menos, hijo de puto! Creo que uno de los parres Se quito vida Entonces Ya es Fue uno que no lo visteis Puede ser Puede ser Es que en este juego No La dificultad No progresa como el juego O sea, la dificultad Es la que es, tío Y... Está bien Con el que odio los Rangan Gangs ahora No, a ver, dije Más fáciles, más difíciles Pero... Intenta coger monedas Eh, buah, no, no, no Quita, quita Este es mi disparo Es si tu mapa Yo creo que también voy a que mirar algunos Porque tengo dos Claro, yo es que tengo dos Te disparo cercano El automático En los Rangan Gangs va muy bien Voy a poner las obsesoras del final ¿Viste el pescado, tío? Nunca lo sé Hostia, chino Pasaderos Ah, sí, azul, loco Sí, claro O reyes de mí porque vi de los colores Eso es para rey Mira, los colores es mejor de la vida, eh Los voy a esquivar, los voy a esquivar Sí, mejor esquivar Pero creo que esta es la típica fase que es más difícil al principio Sí, es tal cual Como la de los... Como la del pato esta ¿Te acuerdas que había un pato y coches? Sí, la de los coches, tío Esa fase era al principio horrible Putos pescados, tío ¡Guagima! ¡Mima, mima! Yo caí mal Que hay que estar encima de él Sí Encima del patazo no hay justo Pero veo que no hay mucho rango de... No, está vinando para ti Menos mal que no le dio nada Oh, mierda El puto milagro El puto pescado de mierda Joder, pescadito de mierda, tío ¿Qué coño era eso? ¡Joder, pelo! ¡Era una puta mora de pelo! Fijo que salgo de nada ¡Vanta, avanta, avanta! Morirá eso Yo creo que es para ir encima Yo creo que es para ir encima Yo creo que es para ir encima también No, lo hacienda también Está tú fuerte No, no lo hice parry Lo mataste, cabrón Vale, tío Buena Ah, eso es para coger la moneda Con el parry Con el parry solo, creo Eh, me parece súper jodido subirme encima del camoto Me parece súper complicado Tío, a ver, los complicados son los peces, tío ¿Por qué no coges el teledirigido? ¿Por qué? No hace falta un habitual o pez ¿Sabes? Igual las habituales es... Lo pones de secundaria Porque no acertáis a los peces, ¿no? ¿Ves? No suba más fácil Sí, la verdad es que... ¿Y tú Borja Coteles para tienes? No, no Ah, Borja es... Borja es el de las pechuelas Yo tengo las pechuelas Ah, el boomerang también No, el boomerang... Ah, mira, me... ¿No te convence? Pa' un Rangangano Pa' un Rangangano Pa' un Rangangano Ay, mierda Hostia, soy azul, tío Me cago en Jesucristo, tío Hasta podrías cambiar si quieres el boomerang por... Por ahora, no me voy a cagar el hijo, tío Hasta que choque nada, tío Tengo que esperar... Hay que esperar por el pájaro rosa, tío Ahí ya está No lo mates No lo mates Uf... ¡Hostia! Ahí está, con el dash ¡Nooo! Bueno, no tengo ahora Estoy muy vulnerable No me jodas Ah, vale, sí, igual Sí, igual, sí, igual No... Ah, soy yo No me jodas ¡Loco, loco! ¡Qué bukake, tío! Creo que... Creo que estáis en la mitad de la fase Bukaku, bukaku ¡Oh, es que eso es! ¡Hostia! Yo lo escribo de milagro, tío Uy, la estrellita, la estrellita Te ha dado de espalda, tío Pero, ¿qué cojones, tío? Mira, le hacéis parry al faro y... Venga, va, que me tire más cosas Haz el parry al faro, por favor ¿Quieres ir a parry? Al faro Y coges la moneta ¡No escuchas! Ya, ya, es que no me da, no me da No me da, hombre, no me da Joder ¿La estrellita hace daño? ¡Ah, mira, murió! ¡Oh, lo revientas! ¡Vamos ahí, joder! Hombre, el cabrón es que baila de... Baila así Nada de espaldas Das parry Pfff, jodidis En la mierda Ah, mi madre En la mitad, chaval En la mitad, por ahí Está jodida, eh Estaba decelerando tu personaje Está... está jodida Ni a Diego, tío Eso lo esquiva hasta mi abuelo Esos Percebes aguantan más que las habichuelas ¿Os acordáis? En la primera fase Tío, los putos pescados, tío Lo que más fastidia es de esto, tío Uff, menos la que la reventó Tu puto automátil Venga, venga, pa' todo el mundo aquí Felicia pa' todo el mundo Pa' los dos, chaval Tú vete encima, dispara, das Vale, vale, vale Buena Ah, soy yo el que... Joder, soy yo el que no llega, tío Soy yo el que no llega Está aquí, está aquí Hostia, el pescadito, tío Cuidado ahora con el puto calamar Y me caigo al agua, tío Es que me caigo al agua, tío Es que me caigo al agua, tío Rayo, tío ¿Quién lo tiro? Es de calamar 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 Vale, vale, te lo compro Eh, voy a ponerme el automático Ah, pero calamar no pasa nada Bueno, voy a poneros un retry Para la cosa que le dices ¿Y por qué no cambias un disparo de automático para ir los dos? Para esta primera parte de... Voy a ponerme yo el automático Esto que voy a hacer Para la parte de peces... Y yo voy a ponerme el triple, meten las palas Ojo Ojo, el triple Para los rangan, el triple Ah, que no lo tengo, espérate El único Espera Espera que ese personaje mierda Yo no lo tengo, no me da cuenta Espera va a venir el puto señor Calamardo Calamardo, si el... La mierda de... Oh, antes Ah, gracias Mira que vuelve Matadlo, yo lo mataba aquí, tranquilo Mató Me mataría un karate... Me dio con... con el rayo No, pero yo lo mataba, eh Porque creo que va a dar por punto a la partida Vale, ya está muerto Ahora dash, parry Y ya está otro dash Me mató Ay, 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 ay Es que ya de coña llego Ocho Hombre Estás de coña Nos corre Un puerco spin que... que murió Que es lo peor El puerco spin Nada, esto lo hemos pillado Vamos bien Imagínate se ha habichuado a las triples Nada, soy tonto Y los peces me hacen daño Me parece un cava dulce, tío Son los peces que pueda haber, tío ¿Por qué? Porque son los míticos naranjas, tío Se ha de toda la puta vida Claro Claro Y me ha dado otra vez, tío Es que me... Es que son durísimos los peces Son durísimos, tío Son durísimos, tío Estos peces Ey, 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 ey Soy yo Soy yo Soy yo Soy yo Sute encima, sute encima Soy yo Bueno, bueno Soy yo Bueno Soy yo Soy yo Soy yo Ya está, mira Cogisteis moneda Matasteis enemigos Os jugasteis unas 20 veces Pfff Y ganamos un juego ya Que cabrón el pez, eh Es que los cangrejos son una puta mierda, eh Si, si O sea... Son un puta truño Mira, los cangrejos ir para adelante, ¿vale? Ay, que bien, chico Madre mía, porque me las estoy sacando aquí Vale, vamos, 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 ya está Ahí está Mira, con... Con el señor que tenacitos Con... Como es, joder Me estoy pidiendo a mí Que cojones Puedo venir, eh Mike Que cojones Vale, parate, parate Parate, parate ¡Ah! Mori Con Mike Es que Mike ¿Dónde está? Me puse a hacer el lastor El parito rato Me la liaste Porque... Se paró el tiempo Y no sé que estaba haciendo, tío Ahí va Ahí va Va a volver, eh Venga, va, buena A ver Ah, me caí Vale, a veres Mira que skills Hostia Buena ¡No! La vi, eh ¡Ni el puto rollo diría verlo! Pero si siempre viene después Si no lo esperas No lo esperas No lo esperas nunca, tío Quienes ir más tarde No sé qué pasa con los pardes, eh No lo esperas Se va . No pasó nada, ahí ¡Eh! ¡No pasó! No pasó nada No... Pero no pasó nada, ¿no es? No es como no pasó nada A por el que ha creado que se hace. Hijo de perra. Buena. Bien. Creo que viene otro. No, eso es más adelante. No sé. No sé si es matar uno y que reaparezcan o... Mira ahí. ¡Eh! Monada debajo dentro del camarote. ¡Oh! Buena Dani. Nice. Confía. ¿Qué fuiste a la muerte? Ahí está el agua. 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 Ahí está la forma de la mano. Yo pensé que... Está grabando y pensé que lo que solté yo era... Está igual. ¡Uy! ¡Uy! La peste. La peste negra, tío. Hace automático algo normal. Vale. A la tabla, tío. A la tabla. Se va mundial. Se hunde. Sí. ¡¿Ah, nada?! ¡¿Ah, nada?! ¡¿Ah, es?! ¡¿Ah, sí, tío?! ¡Esto me, me, me me folla la mente! ¡Porja al agua mueres! Ya está. No hay nada que no tenga agua. Aquí algo cheto, ¿no? Todo de palante aquí. ¡No! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Venga,tte,tte,tte! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga! ¡Claro que sí, amigo! ¡Claro que sí, creo! Yo lo mataba aquí en esta misma plataforma. Sí, la verdad. ¡¡Guay! ¡Muerte ya, cabrón! Venga, claro que sí, amigo Es que eso es una puta locura Hasta luego que viene Phelps, mejor cambiar Es que el Percebe es horrible, de verdad Joder, la peste, tío La peste No se me ha llegado a la peste, pero... ¡Pues que me paga la venta, tío! ¿Y esa sería nada al jugar? ¡Vamos, que tengo que irme! Tienes que irnos a mis amigos a medias, tío Y queda para el siguiente episodio Está tardando Unos strikes, unos strikes Esa risa fue muy buenísima Tened de acuerdo que el Percebe no respawnea Y cuando lo matáis, dejad molestar, paciente Phelps... Phelps no sé si es 2, si es un respawn Igual respawnea así que te quedas mucho rato todo el tiempo ahí Cuidado con la peste, Borja Si, si encima te da la última No, la de antes de los cangrejos te da Esta misma, esta, cabrón Esa, esa de ahí te da Tiene cara de peste y todo Si que tiene cara de peste Si que tiene cara de peste Dale antes de chocar El salto ¡El pez inmortal! Vale, vale ¡Ojo de la peste, tío! Borja es que iba a Canguere, a los Percebes, a Phelps Pero la peste... ¡No! Eres tú, tío, eres tú, si que eres tú ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No puedes partidarte! ¡No puedes partidarte! Cuando te tocas como que se muere también Esa hace daño Si que va a matar Matar un Phelps, avanzar Yo mato hasta 100 Que como nos descubra Michael Phelps en este vídeo Madre de Dios Y esta gente porque me quiere matar Sí, luego es Michael Phelps Pues podía Podía También podía aportar si regalablos algo Pero no Mierda de rayos No me saltas, tío No te creo ¡Eh! ¿Por qué lo hace pa'lantes? Yo lo llevo atrás Me va a pasar bien antes Ehm... ¡Muy buenas, chicas! Vamos a dejar aquí el capítulo Porque me tengo que largar Y llevamos 47 mil atacos Importantes Importantes Así que... Un amigo nuevo, visteis Una peja que tira como perlas Mira ¿Qué es eso? What the fuck? ¿Qué sé cuándo salió? ¿Es un easter egg o qué? No, es como... Si te quedas pillado Espero que se mire de una palizca Sí, tío Y... Y... Espero que os haya gustado el vídeo Que le deis like y compartáis Si nos vemos en el siguiente ¡Chao! Well Cuphead and his pal Mugman They like to roll the dice By chance they came upon a devil's game And gosh they paid the price